Amiguitos, buenas noches. Aquí presentándoles este proyecto que vi en una ocasión y que me fascinó, la verdad. Está súper fácil. La petición de una suscriptora que me pidió que pasara un disfraz para ahora que viene el día de los disfraces. Opté por rellenar una brusa con periódico. ¿Por qué con periódico, amiguitas? Porque no pesa y vamos a cargar al monstruo. Y está muy, muy padre. Este disfraz, la verdad, y muy fácil. Es un monstruo que va a cargar a batichita. Y como no queremos que pese porque lo vamos a cargar, tiene que ser de periódico. Porque el periódico no pesa. Llenamos todo el cuerpo con un brazo. Que quede bien, bien, pero bien relleno. Muchas gracias, amiguitos, por seguirme en las redes sociales. Nunca acabaré de agradecerla, ¿verdad? Luego con las ligas sujetamos para que no se nos salga el relleno. Y el sujeto, amiguitos. Una bolsa la vamos a utilizar, una bolsa del súper, para rellenarla con papel periódico también para formar la cabeza del monstruo. Está divertido, amiguitos. Les va a gustar y está súper fácil. Bien relleno para que se vea muy bien el monstruo. La verdad, como no se detenía la cabeza, opté por meterle un palo para que esté más firme y no se mueva y se sujete más. Con un listón o con lo que tengamos, amaro fuerte para que sostenga su cabecita. Bien fuerte, necesitamos amarrar bien fuerte para que no se nos suelte la cabeza. Luego le colocamos una máscara. Miren qué horrible, monstruo. Es el monstruo del pantano verde. La máscara. Luego, una playera. Una sudadera, perdón. Como yo no tengo una larga. O sea, la puse para tapar la cabeza. Y que no se vea la bolsa de plástico. También le voy a dar un poco. Ahora, vamos utilizar un poco. Vamos a ir jupir. Vamos a ir jupir. Ya, voy a ir jupir. Vamos a ir. Vamos a ir jupir. Vamos a ir jupir. esto es para que no se le vea su cabeza la bolsa de plástico y como no estaba larga la sudadera un blusón largo mío se lo acomode para que le tape la parte de atrás y no se vea y no se vea como se le caía la capucha yo opté por ponerle cinta para que no se mueva aquí tienen una parte de este disfraz luego conseguí una caja de cartón le hice un un hoyo lo agujere para por ahí yo meter mi cuerpo así quedó el monstruo lo amarré y aquí estoy yo amiguitos adentro de de esta caja donde me cargue ese monstruo qué miedo lo amiguitos lo amiguitos lo amiguitos lo amiguitos